Hola 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 amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo quemar un CD o un DVD con su computador este vídeo es la respuesta a una de mis mayores fans de vídeos en youtube que se llama vale pinzón este vídeo es para ti vale entonces aquí tenemos unos archivos que queremos quemar aquí esto lo estoy haciendo en un computador en mi computador previo es un poco viejito pero de todas maneras tiene unidad de CD y DVD entonces lo que hago primero es introducir el disco entonces miren que inclusive tengo windows 7 todavía en este computador pero en teoría el proceso debería ser el mismo entonces qué decimos acá grabar archivos esto nos va a abrir una especie de ventana o de carpeta nueva nos dice que cómo se va a llamar el disco si quiero que sea como unidad flash usb significa que pueda después editar esos documentos dentro del disco o si quiero que quede como un CD o un DVD ya como versión final no editable no les recomiendo la primera opción porque en ocasiones se pueden perder archivos o suceden cosas entonces acá pongamos un archivo que se llame para variar en los vídeos de youtube pongamos el nombre de prueba ustedes pongan el nombre que corresponda luego seleccionamos aquí con un reproductor de CD o DVD que es como quiero usar ese disco posteriormente porque además quiero grabar datos algo muy importante es que si ustedes quieren grabar un un disco de música en formato de audio donde tenga que convertirse los archivos de mp3 a WAV por ejemplo para que puedan ser escuchados en un equipo de sonido necesitan un software especializado esto es únicamente para grabar archivos y que queden en el formato que son con los mp3 puede funcionar que el disco nos quede con las canciones en mp3 lo pongo en un reproductor en un reproductor mp3 y suenen pero si necesitamos hacer la transformación de un archivo por ejemplo de mp3 a WAV o de WAV a mp3 van a ver ahí complicaciones entonces veamos lo que dice aquí arribita dice arrastrar archivos a esta carpeta para agregarlos al disco entonces básicamente lo que tenemos que hacer les voy a abrir aquí la otra carpeta que tenía preparada que se llama test y lo voy a mover para acá un poco y miren que aquí en el fondo está una unidad que se llama unidad de dvd rw ahí está lo de arrastrar archivos a esta carpeta entonces los arrastro y los suelto ahí y se empiezan a agregar uno se pregunta qué hacemos ahora hay que buscar la opción que dice grabar en disco que está por acá listo damos clic ahí e inicia la grabación del disco nos pide un nombre nuevamente dejemos lo que se llame prueba luego nos pregunta por velocidad de grabación pongámoslo la máxima para que este CD se grabe rápidamente esto que se va haciendo con un CD son los mismos pasos para hacerlo con un DVD le damos clic en siguiente y empieza a agregar los archivos mientras más archivos sean mientras más pesados sean pues va a tomar mucho más tiempo el todo el proceso de quemar el CD o el DVD mientras esperamos a que termine de quemar le recuerdo que es para mí muy importante que le den clic en me gusta a los vídeos que los compartan que se suscriban porque si ustedes me ponen más me gusta me dan más reproducciones pues yo hago más vídeos y así como vale pues si ustedes necesitan un vídeo en particular pídanmelo y yo voy a hacer lo posible para hacerlo para les llevaba ya un tiempo desde que me había pedido este vídeo y por fin le cumplo muy bien y ahí está dice que los archivos se grabaron correctamente si deseo crear otro archivo con estos mismos otro disco con estos mismos archivos no lo quiero hacer entonces simplemente le doy clic en finalizar y la unidad de ese CD expulsó el disco que tenía adentro y se empezó a grabar para verificar ingreso de nuevo el disco y veo que documentos quedaron allí y ahí ya me identificó el computador que ingrese el disco entonces le digo abrir carpeta para ver archivos y ahí los tengo y si los quiero escuchar lo es simplemente doble clic a uno de ellos se abre reproductor y lo tenemos miren que ahí tenemos archivos de audio de vídeo y datos como tal bien entonces espero les sea muy útil este vídeo para aquellos que tienen inconvenientes quemando discos ya sea DVDs o CDs si les fue útil les agradezco por el me gusta suscribirse y compartir hasta la próxima chao no 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 no